Antisocial Anti, antimilitar Anti, antisocial Porque no te van las guerras ni esta puta sociedad Te joden y marginan, no eres del fiar ¿Por qué vas con esos pelos y un parche en ti nuclear? Pidiendo por cerveza lo que gana un general Porque llevas esa puta borracha y sin afeitar No me importa que digan que soy antisocial Anti, antimilitar Anti, antisocial Anti, antimilitar Anti, antisocial ¿Por qué no sigues el juego ni bailas a su compás? Se preocupan de nosotros solo para recaudar Porque todo lo que tienes cuatro perras mal contás Manos llenas de callos, muchas lechas que pagar Porque todo el armamento nunca nos sirvió para nada Los gastos para macetas Soy antimilitar Anti, antimilitar Anti, antisocial Anti, antimilitar Anti, antisocial Porque no te van las guerras ni esta puta sociedad Te joder y margina Eres un antisocial Anti, antimilitar Anti, antisocial Anti, antimilitar Anti, antisocial Anti, antimilitar Anti, amén Anti, antimilitar